Se le conocía por respeto como Don Matt Fue un empresario y ex capo de la droga Vinculado con Pablo Escobar Algunas fuentes calculan su fortuna en 2 mil millones de dólares Lo cual para la época era una absoluta locura Destacado por sus labores altruistas Por los civiles Puntualmente la gente pobre a los cuales regalaba comida y dinero Mata llegó a tener tanto dinero Que ofreció pagar la deuda externa de Honduras La cual era su amada patria Transportaba enormes cantidades de polvo blanco Desde Colombia hacia España País en el cual residió por varios años Y también donde hizo una alianza con dos capos De los carteles de droga más grandes de Colombia Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa Los jefes del cartel de Cali y Medellín respectivamente Nació en Tegucigalpa en el año 1945 Antiguos de sus vecinos decían que Mata de niño era un indigente Y que tenía fama de ladrón En sus 20's ya se le ubicaba Mata como el vendedor de drogas más poderoso e influyente de la zona Lo cual lo hizo escalar en la jerarquía callejera de una manera muy rápida Viajó a Norteamérica donde se conectó con el Lampa Gringa Involucrándose en el lucrativo negocio del polvo blanco La DEA lo ubicó y lo capturó a finales de los 60's Pero moviendo sus influencias logró escapar y desaparecer Acabe destacar que Mata eliminó a personas influyentes como los empresarios Mario Ferrari y su esposa Con quienes trabajó al principio y fueron claves en su ascenso Mata no confiaba ni siquiera en sus propios socios Viajó a México donde continuó delinquiendo Durante ese periodo conoció a Miguel Félix Gallardo Quien empezaba a emerger con el poderoso cartel de Guadalajara Y posteriormente llegó al país cafetero Donde se hizo amigo del patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria Con quien empatizó en el acto y crearon un leve vínculo de amistad Mata empezó a mover el polvo blanco Movía también armamento Movía también piedras preciosas El dinero fluía como nunca Mata estaba absolutamente obnubilado Empezó a consolidarse como el duro para vincular a la mafia colombiana con la mafia mexicana Logró empaparse con los altos rangos del ejército de Honduras Elevando su estatus deliberadamente En el 85 sus camaradas del cartel de Guadalajara cometieron un error ¿Cuál fue ese error? El error Secuestraron y quitaron la vida de Enrique Camarena Un agente de la DEA El gobierno estadounidense quería justicia a toda costa En los años siguientes Numerosos miembros y líderes del cartel de Guadalajara Fueron detenidos y condenados en México Otros fueron atrapados en México Y llevados rápidamente a Estados Unidos para ser juzgados allí Mata también fue detenido en Colombia en 1986 Pero con ayuda de Pablo Escobar Quien lo respaldó Escapó y logró regresar a Honduras Donde se sentía protegido por su vasta red militar Y absoluta riqueza Era conocido como figura pública y filántropo en Honduras Construyó escuelas En su negocio se emplearon por lo menos 4.000 personas Daba dinero en efectivo en la puerta de las casas Y solía llamar a las farmacias para garantizar medicinas para los enfermos Se dice también que alguna vez ofreció 25.000 dólares durante un programa de Teletón El ofrecimiento fue rechazado Pero de todas maneras despertó simpatías Mata era un tipo humilde y sencillo Bueno, esa era la personalidad que usaba como cortina de humo Evidentemente Mata también ejerció una influencia política significativa Organizaba fiestas en su mansión Recibía a políticos, militares y a otras élites del estado En 1988 Al igual que otros narcotraficantes notables en el caso de la gente de la edad asesinado Rafael Caro Quintero Ernesto Fonseca Carrillo Miguel Ángel Félix Gallardo Mata fue condenado finalmente como uno de los autores intelectuales De dicho acontecimiento La sentencia que le otorgó el gobierno norteamericano fue cadena perpetua Ramón Mata Ballesteros actualmente sigue en prisión Y nunca va a salir Esto fue Mafia TV ¡Suscríbete al canal!